Yo na 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 Hoy papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi, soy tan dura Pero me olvidas como la luna Yo na 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 Yo na 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 Yo na 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 Dámelo así, dámelo así, dámelo así Porque tú sabes que yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy papi para ti Por eso digo, dámelo así Muévete así, dámelo así Me gusta cómo bailas, me gusta cómo mueves Tu cuerpo, mi nena Cuando me llevo ando por la mañana Solo quiero ver tu sonrisa Quédate, quédate aquí Ay papi, trátame como una reina Si quieres que sea tu mamá Quédate, quédate aquí Hoy papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi, soy tan dura Pero me iluminas como la luna Hoy papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi, soy tan dura Pero me iluminas como la luna Yo no, 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 yo no No me importa el mundo puede hablar, no me importa, no quiero escuchar Mi papi, azúcar, mi reloj, me haces disparar por dentro Esta noche solo quiero, ay, un poco de amor contigo Esta noche solo quiero, ay, oh Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!